Manuel Perea, sonido fascinación, venganme a la cumbia, venganme a la cumbia Una rasposita como dice la banda A compartir todo el mundo, cumbia De los sabrosos de Manuel Perea, ahí va Chicos locos, activos plebesista, Huaca Tulcimba de Valle, ya presente, gracias Para Norma Luz de Cautepé, Barrio Alto Ahí le voy, para Juan Diego Gaitán Y los guerreros del Paz, Wilson Una del Paz, una del Paz Toda la banda de San Juan de Aragón Para Yoxal y el Sabrosito Allá en San Juan de Aragón, mira Que baile, que baile El Sazabrosito Ajá Ahí va para Farad Que ya se aborracha Otra vez No manches Ajá Maribel y Fernando Angelito Charly San Miguel Tetongo y Zapalapa Échale para el Perea Báilalo Martín Báilalo Martín Báilalo Martín Báilalo Martín Báilalo ¿Con quién? Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Perea Desde el Peñón de los Baños Mario Michel Central de Abastos Gracias Bayasito, Cachito Y la chica Patoni Ahí va Otra vez Llegaron mis aigados de Puebla Felipe Chacó presente Gracias Rosendo Rodríguez Échamelo para atrás Madre Perea Ajá Juan Pantoja Ya presento Muchas gracias Un son montuno sabroso Un son montuno que dice La verdad Báilalo Martín Báilalo Martín Báilalo Báilalo Ahora Sabor Para la gente de Seattle, Washington Allá en el Buen Norte Él se mató en Cunga Y él es de la cumbia Pachuca Hidalgo Y es como mis bongoceros Mis aigados Mi aigado Bongoceros La organización de la WCK La organización de la WCK Infona Todos los canines de la reforma de la Roma Puebla Los canines Los canines Ajá Muchas gracias Hasta la Roma Puebla Capital Se va Se va Se va Ahora Con sabor Los de acetato Los de acetato para ustedes También para Juanito Pantoja Con todo cariño y respeto para ellos Para Monse Sí Sí Sí